Hoy es lunes 27 de junio del 2022 y sigo con el proceso de la germinación de sandía. Ya están presentes los dicotiledones y las 20 semillas que planteé ya están presentes. Solamente quedan tres, bueno dos, estos dos que todavía no están superficiales de los dicotiledones por los demás, van excelente. Este es un cultivo de sandía, Citriulus lanatus. Y tiene excelente germinación, está excelente. Más del 90% se logró. Bueno, no digo un 100% porque lo que veo es esta, y esta, y esta, y estos cuatro. Se ven muy diferentes a los demás. Pero se logró un 100% de germinación. Ya de que sigan creciendo, ya es otro proceso. Pero, pues voy documentando para tener desde el proceso de la compra de la semilla y el proceso de germinación. Y por lo mínimo, aquí van a estar hasta que salgan las tres hojas verdaderas que tengan. Y ya después las voy a poner en suelo directamente. Aprovechar los tiempos de lluvias y que estoy en un proceso de vacaciones de la Facultad de Agronomía. Y este es el video que les hice enseñar. Y les voy a dejar con una imagen de la variedad de la sandía. Ve cuál es esta. Y cuídense. Voy a poner en suelo. Una же cosa que tendrá que tener en suelo tendrá que tener en suelo durch i a en fin. Y aunque eso dé al estar cerrado simplemente forgiving. Y ya estáwide. Vamos a hacer un proceso de reforma de la